Ayer era tu amante enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión Tú esperas que yo vuelva arrepentido y yo jamás te iré a pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo ese cariño debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día, he de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo ese cariño debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día, he de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo ese cariño debemos confesar que terminó Que terminó Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón